De la fiesta a los campos chilenos Que es un primo, ahí van los guasos con su animal Luciendo mantas tan lindas como las guindas de un gran guindal Luciendo mantas tan lindas como las guindas de un gran guindal Echa con el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja Echa con el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja Y si se le pasa la yegua fortuna, me con que la ataco con la colora Y si se le pasa la yegua fortuna, me con que la ataco con la colora Las fondas y las ramadas invitan a remoler Con sentos, vasos de ponche y chinas que bailan bien Ahí van patrones, empleados y peones Luciendo ricos aperos, bancos corraleros que hasta cambien Luciendo ricos aperos, bancos corraleros que hasta cambien Echa con el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja Echa con el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja Y si se le pasa la yegua fortuna, me con que la ataco con la colora Y si se le pasa la yegua fortuna, me con ¿Qué le pasa compadre? Que la ataco con la colora